Millones de niños están en casa en estos momentos y muchos padres dejan el cuidado a las tablets y celulares para que pasen el tiempo entretenidos. Pero los expertos de la compañía en ciberseguridad Checkpoint señalan que los usuarios no pueden confiar únicamente en las medidas de seguridad de Google Play para garantizar la protección de sus dispositivos al bajar aplicaciones para niños, por lo que aconsejan eliminar cualquier tipo de aplicación sospechosa e instalar las últimas actualizaciones del sistema operativo y demás programas para garantizar la seguridad de los dispositivos. Asimismo, destacan la importancia de contar con herramientas tecnológicas de calidad para hacer frente a estas ciberamenazas y la razón es que algunas podrían tener malwares. Esta compañía descubrió que la seguridad de Google Play Store se ha visto comprometida y alerto que ha identificado una nueva familia de malwares instalados en 56 aplicaciones, 24 de las cuales están dirigidas al público infantil. De acuerdo con afirma, dichas apps están entre las que se encuentran rompecabezas y juegos de carreras que han sido descargados alrededor de un millón de veces en todo el mundo. Pero espera, si pensabas que por no haber descargado aplicaciones para niños estás a salvo, Checkpoint también explicó que otras de uso general como recetas de cocinas y traductores también están comprometidas. Esta nueva familia de malware conocido como Tekia es un ad clicker, una ciberamenaza al alza en la industria móvil que simula el comportamiento del usuario pulsando sobre los anuncios de agencias en las redes con el objetivo de generar beneficios financieros fraudulentos. Y la amenaza no es menor pues según la compañía de ciberseguridad, la mayoría de las portadas de aplicaciones para el malware de Kenia son juegos infantiles. A pesar de que la amenaza ya ha sido erradicada, esta situación pone de relieve una vez más que los mercados de aplicaciones en general y Google Play en particular son vulnerables y susceptibles a ser hackeados. Si te gustó la información, comenta, cuídate de lo que descargas, comparte y síguenos en nuestras redes sociales.